Knock, knock, knock Yeah, knock, knock, knock Knock, knock, knock Knock, knock, knock Knock, knock PiniponAxion Hola a todos y bienvenidos al canal de PiniponAxion He dicho que hola a todos y bienvenidos al canal de PiniponAxion ¿Me habéis dicho algo? No os oigo que estamos en plena carrera en Mixofonics ¡Echad un ojo! El ganador de la quinta carrera anual de pilotos de Mixofonics es Rafa Celero y su brillante deportivo Gracias, gracias estimado público, es un placer para mi ser el más rápido de Mixofonics una y otra vez lo que no sé es donde voy a guardar todos los premios ¡Espera! ¡Espera Rafa Celero! Aquí el más rápido soy yo y puedo demostrarlo. ¿Ah sí? ¿Quieres echar una carrera rapidita? ¡Vamos a la línea de salida! Chulito Shami ¡Ya verás ya! Y está a punto de comenzar la carrera improvisada Vamos a ver quién es el más rápido de Mixofonics a sus puestos 3, 2, 1 ¡En marcha! ¡Ya lo sabía yo! ¡No tiene nada que hacer! ¡Pero! 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 ¡Ya te lo había dicho! ¡No hay nadie más rápido que yo! Aquí hay algo raro ¿Quién es ese tipo y cómo puede tener un coche tan rápido? ¡Es hora de que comience mi investigación! ¿Un taller? ¿Tendrá algo que ver? ¡Lo he hecho Brida! ¡He ganado a todos! ¡Incluso a Robarobi! ¿Qué te había dicho? Con solo añadir un dispensador de energía potencial acelerarías como un cohete ¡Quiero que sea más rápido! ¡Baja la voz! ¿Sabéis que esto que estamos haciendo es poco legal? No querrás que nos pillen, ¿no? Así que están trucando el coche para ganar las carreras, ¿eh? Esto no va a quedar así Unas fotitos y hablar con unos viejos... ¿Amigos? Así que están utilizando dispensadores de energía potencial ¡Eso está prohibidísimo! Bueno, no sé qué son ¡Pero suena muy mal! Con las fotos no nos vale Necesitamos pillarles con las manos en la masa O una confesión Y con un coche tan rápido, ¿cómo vamos a pillarlos? ¡Qué flojos sois, muchachos! ¿Cómo se atrapa a un competidor nato? ¿Llamando a su madre para que le eche bronca? ¿Llamando a...? ¿Pero qué dices? No, no, nada de eso A un competidor se le atrapa en su terreno ¡En la feria! ¡Ja! ¡Dejad de hablar! ¡En una competición! ¡Una carrera! ¡Tenemos que organizar una! ¡Y tenderle una trampa! Vale, hablaremos con el alcalde y lo organizamos ¿Y cuál será el premio? Porque igual me apuntó ¡Es una carrera falsa! ¡Demencera! ¡Por favor! ¡Ja! Entiendo ¿Entonces no hay premio? ¡Ja, ja, 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 ja! Robarobi, qué bueno volver a verte por aquí ¿No has tenido suficiente? En las anteriores carreras no me tenías al cien por cien ¡Pero esta! ¡Esta es mi carrera! ¿La primera carrera por la protección y recuperación de los pinos albinos? Eh, sí, es un tema del que estoy muy concienciado ¡Ja! Vale, lo que sea, te voy a ganar igualmente Roba, ¿estás listo? Cuando queráis, hay que darle una lección a ese listillo ¡Bienvenidos todos a la primera carrera por la protección y recuperación de los pinos albinos! ¡Cada vez hacen competiciones básicas! ¡Bueno, todos a sus puestos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Hora de utilizar mi magia! ¡Aaah! 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 ¡Vale! ¡Entendido! ¡Tengo que confesaros algo! Queríamos ganar unas cuantas carreras para hacernos un poco famosos y traer a gente al taller! Os pido disculpas y prometo mejorar todos los coches de los competidores para que estemos en igualdad de condiciones. ¡Está bien! Entonces, problema solucionado. Y cuidado con la estabilización, ¿eh? ¡Qué menudo trompazo se pegó el amigo Rafa Celero! Ahora que no nos escuchan, ¿podrías ponerle un dispensador doble a mi moto? Ya sabes, para darle un poco más de gas y... ¡Ropa, Robbie! Eh, y no vuelvas a hacer trampas, ¿eh? Que aquí somos todos ilegales. Luego lo hablamos. Roba, Robbie, no desaprovecha oportunidades, ¿no? Eso es todo por hoy, amiguitos. Recordad darle like al vídeo y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en próximas aventuras de Pin y Pon Action! ¡Nok, knock, Pin y Pon Action!